Presentamos el editorial hoy titulado los retenes de la búsqueda cada cierto tiempo las autoridades montan retenes en las salidas y entradas a la ciudad y es posible que en algunas ocasiones se justifiquen pero en la mayoría de los casos son molestosos sobre todo para la gente de trabajo porque si usted tiene que venir varias veces a la ciudad tiene que pararse cuando viene y cuando va y los ciudadanos se preguntan qué es lo que buscan porque según dicen los delincuentes se mueven siempre por delante de las autoridades y casi siempre los retenes son peajes que generan grandes beneficios según denuncian ahora que el presidente abinader intenta reformar la policía nacional debiera empezar eliminando los tediosos retenes que en la mayoría de los casos son peajes que al final lo que buscan es recaudar hasta el próximo comentario